Gracias, muchas gracias. Ha venido esta noche y lo recibimos con mucho cariño. Gracias por estar aquí. Omar Pardillo, que fue manager de Celia Cruz. Están cumpliendo 10 años de la muerte de Celia. Muchas gracias por venir. Gracias a usted, Jaime, a la producción. Es un honor, de verdad. El honor es todo nuestro. Cuando Celia murió, el 16 de julio de 2003... El 2003. ¿Tú estabas cuán cerca de ella? ¿Estabas a su lado, Omar? Sí, estaba a su lado. Era un grupo de personas muy allegadas. Obviamente, Pedro, su esposo, su hermana Gladys, su sobrina Linda, un amigo de la familia de Los Ángeles, Luis y Leticia, y yo, y la familia Pacheco, Johnny Pacheco y su esposa, Kuki. Éramos los que estábamos allí en ese momento tan difícil, Jaime, pero yo siempre digo que Dios fue con Celia como Celia fue con el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué dices eso? Lo digo porque ver esa enfermedad que a ella le tocó pasar, y que de verdad es una enfermedad de un tumor en el cerebro, es muy duro. Y a Celia no le pasó tantas cosas que pasan a veces. Yo creo que ella enfrentó la enfermedad con un orgullo y con mucha... con muy buena vibra, y eso la llevó hasta el último momento que estuvo con nosotros, pues, con fuerza, con fuerza, con aquella mujer que nunca, nunca perdió su glamour. ¿No tenía miedo a morir? Yo creo que no, aparte que desde el día que le dijeron que tenía cáncer, ella, estábamos Pedro y yo en un hospital en Nueva York, y Pedro cuando dice en la noticia no pudo reaccionar. Su reacción fue salirse del cuarto. Me tocó a mí quedarme con Celia y el médico, y nos abrazamos llorando los dos muy fuertemente, y darle ánimo, decirle, tú verás que Dios va a hacer contigo el milagro, y tú vas a sobrevivir esta enfermedad. Y salimos del hospital, y sabes que en Nueva York es muy costumbroso ir a un diner a comer o a desayunar. No, fuimos a un diner y me dijo a Pedro y a mí, y al chofer que era Harley en ese momento, le dijo, de hoy en adelante no se menciona más la palabra cáncer. Vamos a decir, esa cosa que yo tengo, o sea, ella enfrentó desde ese momento, la apartó, y fue muy positiva, como todo el mundo sabe, hizo un disco, hizo muchas cosas que yo creo que se involucró en hacer lo que ella hacía antes para poder echar la enfermedad para un lado. ¿Qué edad tenía ella cuando murió? Ella había nacido en el año 1925, ¿verdad? 25, tenía 78 años. 78 años cumplidos. Cumplidos, cumplidos. ¿Alcanzó a despedirse de ti? Mira, el lunes es cuando ella cae en un coma sedático que le llaman los doctores. Ella tenía un team de enfermeras que eran irlandesas todas, unas señoras maravillosas. ¿Irlandesas? Irlandesas, sí. Nos ayudaron en ese proceso final, y desde el lunes ella dijo, si quieren de verdad que ella entienda y que esté en un momento, vayan cada uno conversando con ella. Cuando me tocó la oportunidad a mí, pues, obviamente, un momento muy difícil, porque es una persona que nosotros pasamos de ella ser mi jefa y Pedro ser mi jefe a ser familia. Nosotros viajábamos juntos 11 meses del año, y las vacaciones en los últimos años las hacíamos juntos. Así que imagínate qué convivencia tenía yo con ellos dos. Resulta que yo hablo con ella y le digo, tienes que descansar, cosas íntimas, ¿no? Y me di cuenta que sí entendía lo que estaba pasando en ese momento. Que te estaba escuchando. Claro que sí. Yo le decía, apriétame la mano, si tú... Perdona, si este recuerdo es muy sentimental para ti. Perdona, perdón. No, no. Gracias. Lo es, porque fue una persona muy especial en mi vida. Ya lo creo. Y nada, creo que Dios supo en qué momento ella tenía que partir y estuvo rodeada de todos los que la queríamos en el nivel personal. Y estuvo rodeada de, como sabes, Jaime, de millones de personas alrededor del mundo que la querían mucho. Pero tu emoción, al contrario, tu emoción, tus lágrimas, te enaltecen porque está viva en ti, está viva en tu corazón. Muy, muy, muy. Fue una mujer que me dio mucho. Y lo único que puedo hacer hasta el último día que esté aquí en la tierra, pues, es darle para atrás un poquito de tanto que me dio. Porque me dio mucho, en el plano personal me dio muchísimo. Y decimos, pasamos a tener esa familiaridad que no se encuentra en este negocio. Usted lo sabe como es este negocio, que es un negocio duro. Celia tenía muchas atenciones conmigo, con mi madre, cosas especiales, cosas que hace su humanidad solamente... Yo siempre decía, Celia, a ti solamente te sobrepasa tu carrera artística, tu humanidad. Porque era una mujer muy humana. Por ejemplo, cuéntanos algún detalle, alguna historia que tuvo contigo, con tu madre, que te conmovió. Muchísimas, muchísimas. Pero le voy a contar una que, en realidad, en su país, un día salíamos de comer de la Rosa Náutica, en el diciembre. Y veníamos con el promotor que nos llevaba al concierto. Y pasábamos por un barrio para ir al hotel, un barrio pobre de Lima. Y viene una luz, viene una señora y le pide comida en el carro. Doña Celia, deme algo. Y el promotor decía, esto es tan peligroso que no se pueden ni bajar las ventanas. Pero Celia se quedó con esa imagen. Llegamos al hotel y me recuerdo que me dijo a Pedro y a mí, como ya se ha ido el promotor, vamos a alquilar un taxi y vamos a volver. Que yo estoy seguro que esa señora está allí. Qué increíble. Jaime, volvimos. Qué increíble. Y estaba la señora, paramos en una pollería, sabes que en Lima hay muchas pollerías de estas que venden pollos asados, con papas fritas que son riquísimos. 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 Y entonces compramos como cuatro y fuimos allí. Y no fue que fuimos. Celia se baja del carro y decía, Celia, nos acaban de decir que esto es un barrio muy malo. Y ella dijo, hombre, a mí no me va a pasar nada. Porque toda esta gente es mi gente. Y así, o sea, de momento había allí diez personas comiendo y viendo a Celia Cruz que le pensaban que es mentira. Le decían, no es verdad que tenemos a Celia Cruz aquí. Qué gran momento. Esa humildad. Qué gran historia. Qué gran historia. Esa era Celia Cruz la que yo conocí. ¿Cómo la conociste? Entiendo que tú trabajabas en la disquera RMM. ¿Fue por razones profesionales que llegaste a conocerla? ¿Cuál fue la circunstancia, la primera vez que tú hablaste con ella? No, yo en realidad conozco a Celia cuando tenía 14 años. Oh, mucho antes. Mucho antes de empezar a trabajar. Una amiga de mi familia, María Hermida, que ya falleció, era muy amiga de Celia. Pero yo no lo sabía. Y un día estoy en casa de María y sale en la televisión Celia. Y yo dije, esta señora tiene energía increíble. Dice María, hombre, tú sabes que Celia es muy amiga mía. Se conocían desde la Cuba de los 50. Y cuando, en diciembre, cuando yo hago mi fiesta de Navidad, Celia siempre viene. Te voy a invitar. Porque yo nunca iba a la fiesta porque pensé que era una fiesta para mis abuelos, gente mayor y eso. ¿Esto era en Nueva York, en New Jersey? En Nueva York, en Queens. En Queens. Y nunca había ido. Entonces, pues... Y María te prometió, cuando haga la fiesta y venga Celia, te invito. Así fue. Y entonces, pues, ese año, pues, fue yo por primera vez esa fiesta que oía, oía, que pasaba todos los diciembre. Pero yo, como era un chico, pues, no iba, ¿no? Y ahí conocí a Celia la primera vez. De ahí establecimos una relación. Celia, si te conocía, te mandaba cartas, si te mandaba postales. Empezó esa relación. Yo, cuando cumplo 17 años que estoy en el colegio, necesito hacer una clase de verano. Y dije, bueno, voy a irme a la disquera donde Celia trabaja. Que, aparte, no era Celia. Tenía muchísimos artistas allí. Me tomó, ay, tres días que me recibiera a Real Mercado, que era el manager de Celia. Pero yo soy muy persistente. Soy muy buen librano. Y como buen librano... ¿Tú querías llegar a Celia? Perdón. No le digo nada a Real Mercado, que yo conocí a Celia allá. Y el Real me dice, bueno, empieza a trabajar aquí el verano. Trabajo el verano haciendo copias de video, haciendo lo que hace un chico de esa edad. Viene Celia en septiembre a la oficina. Y cuando me ve, me dice, hombre, ¿qué tú haces acá? Digo, no, Celia, llevo aquí dos meses trabajando con Rafi. ¿Te reconoció enseguida? Claro, claro. Y entonces Rafi me dice, ¿tú conoces a Celia? Digo, sí. Y ahí Celia le dice, claro, sí. Y ahí dice Rafi. Rafi es dominicano puertorriqueño. Dice, nene, tú cuando tengas algo que ver con Celia, te voy a empezar a mandar a ti a las cosas pequeñas. Y me da, me dice, mira, este cuarto que está aquí está lleno de videos, de contratos, de fotos. Nene, ahí hay una desorganización total. Ese es tu proyecto primero, a ver qué tan bueno eres tú. Y pues, fíjate, me darme a mí todo esto de Celia, era como estar en una biblioteca leyendo libros. A mí me encantan los libros. En el paraíso para ti. Sí, o sea, organicé todo tan bien, Jaime, que cuando Rafi ve el proyecto me dice, de hoy en adelante, todo lo que tenga que ver con Celia Cruz, le dijo a su hija, Debbie Mercado Debbie, involucra a Homero. Y así, yo digo que mi trabajo con Celia fue una escalera. O sea, empecé asistente de su publicista, asistente de la persona que viajaba con ella. Después tuve ese gran honor de manejarla en los últimos años. Pero eras un muchachito, entonces cuando la conociste en casa de tu amiga María, tenías 17, 14 años. Y empecé a trabajar a los 17 en RMMS. ¿Cuándo Celia falleció hace 10 años? ¿Dejó un testamento? Sí, claro, claro. ¿Y le dejó todo a Pedro, a su marido? Sí, Pedro era el heredero universal. Universal, que le llaman. Y cuando falleció Pedro, Pedro falleció como 4 años y pico después. 4 años después, en 2007. De una gran tristeza, ¿no? Porque eran una pareja que se adoraba, que habían estado juntos medio siglo. 42 años, de casados. Pero antes eran amigos de la misma orquesta. Se conocieron en la Sonora Matancera. Él era trompetista. Cuando falleció, Pedro, digamos, el legado musical de Celia, sus canciones y eso, ¿a quién pasó? Bueno, todo está en un trust, que le llaman, y hay siete beneficiarios. Pues todo lo que llega de sus regalías y todo está ahí y se reparte a los beneficiarios que quedan en ese trust de Pedro. ¿Siete beneficiarios, incluyendo los hijos? ¿Hay hijos biológicos? Los hijos biológicos de Pedro, sí, incluyendo una hija y nietas de Pedro. La familia en Cuba, por razones que yo desconozco, ellos nunca la pusieron en el testamento. Y es básicamente la familia de aquí. De aquí, hijos de Pedro, no de Celia. Hijos de Pedro, sí, no de Celia. ¿Y tú eres uno de los siete beneficiarios? Sí, ellos fueron tan especiales siempre, que yo creo que hay dos personas que no son de la familia y yo tengo ese honor y ese gusto. Te eligieron casi como un hijo, ¿eh? Sí, es que como, yo creo que... Es un gesto precioso, ¿no? Muy lindo, Jaime, muy lindo, muy lindo. Aparte, pasar tanto tiempo con ellos. Yo pasaba más tiempo con Celia y Pedro que con mi propia familia. Y ellos más tiempo conmigo que con su propia familia. Aparte, que el tiempo lo dice todo. No es que, wow, este muchacho llegó a la vida de Celia y se convirtió en el todo. Fueron los años y fueron las pruebas que pasé junto a ellos. Ya lo creo, grandes pruebas de amor. Como un testimonio de amor a Celia y a Pedro, es este disco y este libro bellísimos que has recogido, trabajado. Celia Cruz, The Absolute Collection. ¿Esto ya está a disposición del público, de los muchos millones de fans de Celia? ¿Omer? Ya está electrónicamente en todos los portales de música que lo pueden adquirir, downloads. Sale el día 30 de julio. En realidad la idea es de Sony Music, que fue su compañía disquera. Es un libro que recoge los 30 temas clásicos de Celia. Aparte, Jaime, adentro, si puedes ver, hay fotos inéditas. Lo he visto, me ha encantado el libro. O sea, el diseño es súper, lo ha hecho una compañía de Miami, Some Elastic People, que son increíbles. El muchacho Carlos Pérez ha hecho un trabajo increíble. Y hay citas de amigos de Celia. Sí, cómo no, lo he visto. Muy buenas. Muy buenas. Muy buenas de Ricky Martin, de Mark Anthony, de Pitbull. De Beyoncé. De Beyoncé. Que tiene una cita espectacular, de Pablo Milanés. Sí, me sorprendió la de Pablo. Es un gran cantante cubano, que aunque viva en la isla, pues... Un gran artista, ¿no? Un gran artista. Y fue, para mí es una de las citas más interesantes. Sí, ¿verdad? Resumió, sin haber... Él conoció a Celia de niño, desafortunadamente porque Celia viene acá y él se queda en la isla. Coincidimos en países, pero nunca hubo ese encuentro. Pero parece que ese amor siguió por Celia. Y la verdad que Celia tenía dos cantantes que vivían en la isla y le gustaba mucho. Una era una gran cantante cubana que se llamaba Elena Burque, que era la favorita de Pedro. En casa de Celia, siempre que estaban en su casa, la música que tocaba era la de Elena Burque. Ah, sí. Y de Pablo le gustaba mucho también un disco que hizo de duetos. Mira tú. Y lo poníamos en el carro muchísimo. Especialmente cuando ella tenía las terapias y sus radiaciones. Íbamos siempre oyendo y en la ida o en el regreso las canciones de Pablo Milanés. Irónicamente. Irónicamente. Esto a Pablo, me imagino que significará mucho para él. Pues ya saben, tenemos que ir previamente a la publicidad. Por favor, quédate un momento más. Está ya casi a la venta. Bueno, casi no. Ya en Amazon está. Sí, sí, en todos los portales. Celia Cruz, The Absolute Collection. Si hay un disco que yo creo que está lleno de amor al legado de Celia, es este disco. Hay que conseguirlo y a fines de mes está Celia de la Caridad Cruz Alfonso, que así se llamó. Era su nombre. Era su nombre de pila. Este libro precioso de Celia. Regresamos con Homer Pardillo después de la pausa. Ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!